Bueno, lo primero es que sea una persona que actúe conservando el Estado de Derecho que tenemos, respetando ese espíritu de la Constitución, entendiendo muy bien la separación de poderes, dándole precisamente esa trascendencia que representa el poder legislativo dentro de la estructura de un Estado y que precisamente a través de esa garantía le dé tranquilidad a todos los colombianos, en el sentido de que vamos cada día a fortalecer mucho más la democracia, fortalecer un país que se sienta orgulloso de tener una Constitución que le dé énfasis a las aspiraciones de todo un pueblo y de toda una comunidad.